Estas son las obras de mosaicos en cerámica, las cuales se encuentran ubicadas en la fachada de la sede social del Parque del Cerro de Merced. Las que fueron realizadas por 21 vecinos de dicho sector y de los cerros Las Cañas, El Litre y La Cruz de Valparaíso, utilizando la técnica Trincadis, impulsada por el arquitecto español Anthony Gautí. Hay gente acá que nunca pensó que podía hacer cosas tan bellas, poderse reunir y compartir con los vecinos. Y eso es una gran experiencia y orgullo para nosotros. Hemos compartido un lazo de amistad porque muchas personas vivimos en cada cerro, pero el haber juntado los cuatro cerros fue una experiencia muy linda. Los vecinos creadores de estas obras artísticas formaron parte de un taller de 25 sesiones organizado por el Parque Cultural de Valparaíso, el cual tuvo una duración de cuatro meses y contó con el apoyo del programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hoy día acá en el Parque Merced, los vecinos tienen esta posibilidad de contar con esta hermosa muestra. Ya nos han contado que se han venido hasta a sacar fotos los turistas, así es que qué mejor que no solo tener un parque muy bien hecho. Trabajar con el arte para acercar a las comunidades, para transformar la vida de las personas. Y ellas mismas han manifestado hoy día en este encuentro, en esta inauguración, que este mural efectivamente ha cambiado su barrio. Iniciativa que ha revitalizado este lugar con un toque de cultura, creado por los propios vecinos, quienes fueron víctimas por el mega incendio que afectó a este sector en abril del año 2014.